Indurapa es una empresa paraguaya ya alrededor de un año en el mercado. Tenemos algunos capitales extranjeros, ¿verdad? Cuando empezamos la empresa son algunos inversores extranjeros. Y como comenté, es una empresa que hace un año aproximadamente estamos trabajando. Ya somos un equipo de dos ingenieros agrónomos que tenemos cierta experiencia ya en Maní. Y bueno, estamos luchando con ese rubro. Contame un poquito el maní en Paraguay. ¿Cuántas hectáreas hay implantadas con este cultivo? ¿Y ustedes cuántas manejan puntualmente? Bueno, Paraguay es bastante diferente de la Argentina. Paraguay, mucho de su maní es manejado por la agricultura familiar. Son pequeños productores que manejan eso. En completo Paraguay seguramente ha de tener 30.000 hectáreas de maní de las cuales productos a gran escala son alrededor de 15.000 y unas 15.000 otras a manos de pequeños productores, ¿verdad? La diferencia es que los pequeños productores son más para consumo familiar. A gran escala son para empresas como acá en Argentina, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas son las que ustedes manejan con Indurapa? ¿Hacen asesoramiento? ¿Son una compañía que siembra no solo maní sino otros cultivos? No, nosotros estamos trabajando con maní, con chía y con sésamo. Pero la principal base sería maní. Maní posiblemente estamos, este año llegamos a unas 1.000 hectáreas más o menos. Como digo, somos una empresa joven que queremos crecer. Entonces, más adelante la idea es seguir creciendo, ¿verdad? ¿Cómo es hacer agricultura en Paraguay? ¿Cuáles son los desafíos, digamos, los problemas más severos, digamos? En Paraguay es un país muy dinámico en el término, por ejemplo, maquinaria agrícola. En maquinaria agrícola tenemos bastante, hay bastante disponibilidad. En la parte de agroquímicos muchas veces es lo que tenemos algunas deficiencias. Hay algunos productos químicos, por ejemplo, que vemos que se usa acá en Argentina o se usa en Brasil también. En Paraguay es un poco difícil de conseguir. ¿En qué zona están ustedes, digamos, operan, siembran? Paraguay es dividido en dos zonas geográficas y climáticas diferentes, región occidental y oriental. Nosotros estamos en la zona oriental, que sería de Asunción, yendo a Ciudad del Este, aproximadamente 100 kilómetros de Asunción. Es una zona agrícola interesante, digamos. Es una zona agrícola, totalmente. Son tierras fértiles propias para el cultivo de maní. Son franco-arenosas. Te deseamos mucha suerte. Y si te pregunto, ¿rinde el maní? ¿Qué es lo que rinde ahí aproximadamente? Mira, este año mejoró bastante. Este año estamos con promedios. Bueno, todavía estamos en zafra, pero tenemos promedios que están oscilando entre 3.500 a 4.000 kilos en caja. ¿Y eso va a dónde? Eso compramos todo en Indurapa. Perfecto. ¿Y Indurapa procesa? Indurapa lo que hace es la selección, y después exportamos. En Paraguay el consumo interno de maní es muy pequeño. Nosotros prácticamente casi toda la producción exportamos otra vez.